Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como habéis podido leer en el título, os voy a explicar todo lo que debéis conocer para saber si un huevo es fértil o no. En primer lugar, os comentaré los aspectos más importantes que debéis tener en cuenta para saber si un huevo está fecundado o no. Posteriormente, os indicaré una serie de métodos que podéis utilizar para saber si los huevos están fecundados, es decir, para saber si los huevos de nuestros ejemplares son fértiles. Y por último, os enseñaré un pequeño truco para que comprobéis unos días previos al nacimiento si el huevo a los ha vivido en su interior, es decir, si el bichón continúa vivo o si por diversas circunstancias ha podido fallecer en su interior. ¡Empezamos! Lo primero que deberíamos saber antes de nada es de qué especie es el huevo que queremos comprobar, porque no es lo mismo comprobar un huevo de canario o jilguero que por ejemplo un huevo de alguna citácida como periquitos, agapornis o ninfas, ya que en los canarios, jilgueros y algunos diamantes se suelen comprobar a partir de los 6 o 7 días de incubación. Mientras que si queremos comprobar los huevos de agapornis, periquitos o ninfas, deberíamos esperar unos 10 días para ver con claridad si el huevo está fecundado. Por lo que esto es importante que lo tengamos en cuenta, ya que si miramos los huevos antes de tiempo y no tenemos mucha experiencia, podría dar lugar a confusiones. A medida que vayamos adquiriendo experiencia, podríais comprobarlo días antes, pero si queréis aseguraros bien, os recomiendo que no seis impacientes y que no miréis los huevos constantemente, ya que podríamos hacer que los padres aborrecieran el nido y echaríamos la cría a perder, o incluso podríamos provocar cambios de temperatura en el huevo que podrían afectar al embrión provocándole la muerte. Una vez que tenemos claro cuándo debemos chequear los huevos para saber si están fecundados, podemos utilizar una serie de herramientas que veremos a continuación. Y básicamente lo que haremos es realizar una prueba a trasluz, que será muy efectiva para saber a mitad de la incubación si el huevo aloja vida en su interior. Las herramientas que podemos utilizar son una linterna parecida a esta, siempre intentad que el diámetro de la linterna sea un poco más pequeño que los huevos y en el caso de que la linterna sea muy grande, podemos taparla un poco con los dedos o colocar un pequeño soporte opaco similar a este para evitar que se escape la luz y podamos apreciar mejor el interior del huevo. También otra forma cómoda es utilizar el flash del móvil o emplear un ovoscopio que podéis encontrar en el mercado o bien, podéis fabricar vosotros uno como este con materiales reciclados, tal y como os enseño en el vídeo que os dejo en la descripción. Lo que nunca os aconsejo que utilicéis es una fuente de luz que desprenda calor, ya que podría alterar la formación del embrión debido a los cambios bruscos de temperatura y provocarle la muerte. En mi caso he decidido comprobar los huevos con la ayuda del ovoscopio, y los huevos que veréis a continuación son huevos de canario, pero el proceso sería similar para cualquier tipo de huevo, solo que tendríais que tener en cuenta el periodo de incubación. Como veis os recomiendo que os pongáis en un sitio oscuro, ya que así nos será más fácil ver si el huevo fértil o no lo es. Si observáis este primer huevo no podréis saber a ciencia cierta si está fecundado o no, ya que solo hace dos días desde que los padres empezaron la incubación. A medida que van pasando los días nos será más fácil saber si el huevo está fecundado, por ejemplo a los 4 o 5 días de incubación ya podríamos apreciar vasos sanguíneos e incluso veríamos el corazón latir. Y como os comenté, a los 7 días de incubación ya se aprecia claramente que el huevo tiene vida en su interior, ya que los vasos sanguíneos son más grandes e incluso se mueve el embrión. Si a los 7 días de incubación en el caso de canario, jilguero y la mayoría de los diamantes no notáis esto en el huevo, será señal de que el huevo no está fecundado. En el caso de periquitos, agapornis o ninfas, como os dije tendríais que esperar 10 días para saber si el huevo es fértil o no. Porque la diferencia principal entre un huevo fecundado y otro que no lo está es que en el huevo sin fecundar no existen vasos sanguíneos, solamente se puede apreciar la yema y la clara del huevo y deja pasar completamente la luz, mientras que en el caso de un huevo fecundado como hemos visto antes apreciamos vasos sanguíneos y el embrión no deja pasar casi nada de luz. Y por último os voy a explicar un pequeño truco que podéis emplear unos días previos a la eclosión del huevo, es decir unos días antes de que el pollo nazca, para saber si realmente en el interior del huevo hay vida y el embrión continúa desarrollándose, o si por el contrario por diversas circunstancias el embrión ha muerto dentro del huevo. Para realizar este pequeño truco tendríamos que utilizar un pequeño recipiente al que previamente habremos añadido agua, que debe estar a temperatura ambiente o un poco templada, es decir que no esté ni muy fría ni muy caliente, lo colocaremos en un sitio firme y esperaremos a que el agua se calme y deje de moverse, y una vez que no haya ninguna vibración en el agua vamos a ir añadiendo poco a poco y con mucho cuidado cada uno de los huevos, esperaremos unos minutos y nos iremos fijando muy bien en los huevos para ver si alguno se mueve. Como podéis apreciar vemos que todos los huevos se mueven, algunos más que otros, lo que es señal de que todos los huevos están pisados y todos a los ámbitos en su interior, por lo que si todo va bien, mañana o pasado mañana nacerán nuestros pichones. Y en el caso de estos dos huevos vais a ver que no están pisados o que se han estropeado al inicio de la incubación, por lo que los huevos no se moverán, sino que flotarán y se mantendrán en la superficie como estáis viendo. Para finalizar el video, me gustaría recomendaros este video que os dejo en la descripción y que a mí, personalmente, es el que más me gusta de mi canal, el cual trata sobre el desarrollo embrionario que se produce dentro de un huevo desde su incubación hasta su nacimiento, y que os será de gran ayuda para saber si un huevo es fértil antes de la primera semana de incubación, e incluso os servirá para que la gente ve y comprenda una de las cosas más bonitas que tiene nuestra afición. Espero que les haya resultado útil e interesante el video, que este video os haya servido para aclarar algunas dudas, dejarme en los comentarios que os ha parecido el video. Si os ha gustado el video ya sabéis, compartidlo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudar a otros criadores y como siempre, les espero en el próximo video.